Muy buenas noches, tengan todos ustedes. En esta ocasión, el espacio Simón y Patiño da la más cordial bienvenida a Manuel Monroy Chazarreta, más conocido como El Papirri, escritor, guitarrista, compositor y autor del libro titulado Enco Total, Crónicas del Papirri, volumen 3. Que se presente esta noche a Marcel Ramírez, director del editorial 3600, a Benigno Pérez, embajador de Cuba, al ministro consejero de la Embajada de México, Juan Manuel Nungaray, a Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo, al viceministro de Turismo, José Ricardo Cox, a Sergio Prudencio, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a Amaru Villanueva del CIS, a los medios de comunicación, aquí presentes, Radio París, a Viayala y al público presente. A continuación, la directora del espacio Patiño, licenciada, Miquela Pentimali, hará uso de la palabra. Queridos Manuel y Marcel, es como siempre un placer, una alegría para el espacio Patiño y para mí, recibirlos aquí. Yo soy una fan del Papirri y no es la primera vez que presentamos sus libros aquí y siempre es un honor. Bueno, antes de ceder la palabra a nuestros amigos de la testera, me permitiré señalar algunos hitos de la multifacética, infinita trayectoria de Manuel. Como todos sabemos, es guitarrista, compositor, gestor cultural, escritor, docente, conductor y productor de televisión y diplomático. Estudió guitarra clásica y su primer concierto fue a la edad de ocho años en el Club de la Paz con el conjunto guitarras que dirigía su madre, la maestra Anita Chazarreta. Todos sabemos que viene de una estirpe de músicos muy importante. Posteriormente dio conciertos por todas las capitales de Sudamérica, en Cuba, México, Estados Unidos, Japón, las dos Coreas, España, Suiza, Inglaterra. Es cantautor de más de 150 canciones compuestas en letra y música. Y a la fecha tiene 10 discos grabados. También ha compuesto bandas sonoras para video y cine. Se graduó como profesor de guitarra en el Conservatorio Plurinacional de Música, del cual ha sido docente. También fue docente de la Universidad de Kyushu en Japón, de la Universidad Mayor de San Andrés y del Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Manuel fue gestor cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y también del Alto y de la UNSA. En 2009 fue nombrado consejero de la Embajada de Bolivia en Ecuador y en 2016 ministro consejero. Entre algunas de las múltiples distinciones que ha recibido, nombraremos maestro de las artes en la disciplina de la música por el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Escudo de armas en el grado de servicios especiales por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y también ha sido reconocido por sus aportes creativos a la música popular boliviana por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, de la cual es consejero. Manuel ha escrito crónicas para diferentes periódicos y actualmente escribe para La Razón. Bueno, producto de estas crónicas son los varios libros que ha escrito, que ha mencionado antes y lo hizo. Bueno, a tiempo de felicitar a Manuel por este tercer libro de crónicas. No veo la hora de tenerlo en mis manos y comenzar a leerlo esta noche misma. Muchas gracias. Gracias, licenciada Pentimali. Seguidamente, Marcel Ramírez dará lectura al comentario del libro. Buenas noches, señoras, señores. Es, bueno, quisiera empezar agradeciendo la siempre disposición del Espacio Patiño de cobijarnos en este espacio tan ya conocido por todos nosotros, amantes de las letras y de todas las artes, y saludar muy especialmente a Miquela esta noche. Gracias por tu presencia y gracias por apoyar esta noche a 3.600, al Papirri, pero en general a todas las actividades culturales. Realmente el Centro Patiño, el Espacio Patiño, es un lugar desde donde existe un verdadero apoyo a los artistas y no hay que dejar de destacar y agradecer al Espacio por esa gran labor que cumple. Después agradecer al Papirri por haber escogido a Editorial 3.600 para publicar el volumen 3 de sus crónicas. Pero aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a decir, querido Manuel, los sellos editoriales no son sellos postales, o sea, que no hay que coleccionar. Entonces, a partir de ahora ya te hemos fichado y te quedas en nuestro sello con 3.600 y ya no hay cómo cambiar. Es decir, eres el Messi de las letras y de la literatura, van a querer ficharte de otros lados, pero el contrato de rescisión es muy grande y no vas a poder escaparte de... Ya estás con nosotros. Pero al mencionar eso, sí quería destacar que este es el tercer volumen de tres que han sido publicados por Plural, por El Cuervo, todas, dos grandes editoriales a nivel boliviano y además que dirigen dos grandes amigos míos. O sea, que realmente compartir con ellos también es muy lindo. Que tengas la posibilidad de hacerlo y de mostrar todo tu talento escritural en estos tres volúmenes. Willy Camacho, que es el director editorial de 3.600, lamentablemente hoy por un tema de salud no va a estar. Entonces, me ha pedido que los salude a ustedes, que agradezca a Miquel Papirri por estar aquí esta noche. Y voy a leer el prólogo que él ha escrito a este libro. Empieza con Un Chairito del Papirri. Chenco total, chenco total, cantaba el papirri hace años y hoy vuelve a serlo, pero desde la voz silenciosa de los libros, que amplifican y actualizan su columna Chenco total, precisamente, donde durante muchos años este destacado y prolífico cantautor paseño ha dejado una especie de bitácora vivencial en las páginas de la razón. Bueno, efectivamente, este nuevo libro de Manuel Monroy Chazarreta es un chenco, como la vida misma, pues no responde a un orden editorial, digamos, en el que ciertos temas se agrupan por capítulos para facilitar la lectura o el entendimiento. Es que, como dije, la vida misma es caótica, y al ser los textos del Papirri un testimonio cuasi vivencial, no se podía esperar algo distinto. Recordemos que la mayoría de los artículos los escribió en Ecuador mientras cumplía una ajetreada misión diplomática que, en el ámbito cultural, fue, sin lugar a dudas, exitosa. En medio de los actos, los trámites, los festivales de danza boliviana, de cine boliviano, las cenas, los almuerzos, en fin, todas las actividades que un funcionario diplomático desarrolla, el Papirri se daba tiempo para sentarse y, desde Quito, mandarnos reportes de sus logros, relatos de antaño, recuerdos de infancia, nostalgias de su ciudad, según cómo se sentía al pie del teclado. Y así, las crónicas fluían abordando diversos temas a lo largo de más de un lustro. Pero, resumiendo, cinco décadas de existencia, cuatro de ellas dedicadas a la música y al arte en general. Dentro de este chenco total, el libro, podemos conocer que el Papirri fue un futbolista prometedor que se inició en la portería, que casi muere en los cerros de Llojeta, que desde chico daba conciertos de guitarra con su mamá, que creó el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. También hallamos pormenores de varios de sus discos. Cómo y en qué momento fueron compuestas las canciones, quiénes participaron en las grabaciones. Un registro del backstage, se podría decir, al que raras veces los fanáticos de un artista tienen acceso. Es que el Papirri es así, transparente, no sólo en persona, sino también en sus canciones y textos. Se percibe honestidad y naturalidad en su estilo, en su narración, sin descuidar la musicalidad, obviamente, como cuando se arriesga a los monólogos interiores para desangrarse en palabras y volcar sentimientos y temores sobre la página, como en el cacho. Lo que se ve, se anota. Ahí no cabe mucho la labor de un editor. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a semejante generosidad espiritual y artística? ¿Cómo cortar con las normas del idioma la libertad del alma? No hay caso siempre, diría él con su estilo característico, y tendría razón. Este chenco total, Crónicas del Papirri, volumen 3, donde se tiene la impresión de que el autor nos está hablando cara a cara, la edición rígida, apegada a las reglas de la Real Academia, no tiene mucho sentido. Aquí sólo tenemos que permitir el vuelo de la palabra, el ritmo de las frases, el encadenamiento de las emociones, la mezcla de todo este chairito bien paseño que nos ofrece Manuel para que disfrutemos con él de momentos memorables, íntimos y públicos de su aventura por el mundo. Willy Camacho, La Paz, abril de 2018. Gracias. Gracias, Marcel, y también a Willy Camacho. Invitamos ahora a nuestro amigo Manuel Monroy Chazarreta a dirigirnos unas palabras. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá presentes. Es mejor que el cumpleaños de uno, porque es una fiesta de enormes amigos, de familia, de amigos que no se ve hace mucho. Yo quisiera recordar, no he preparado palabras escritas, quiero recordar más bien esta saga de libros. Yo empiezo a escribir en el año 2003, 2004, para un periodiquito de un amigo que se llama Sergio Solís, que no sé por dónde anda el Sergio, periodista, hijo de nuestro querido Chichi Solís Rada. Él fue quien me animó a escribir en este periódico, que era un periódico más bien, que salió muy poco tiempo. Pero es a partir del 2004 que empiezo a ser constante, me doy cuenta de que podía escribir más allá de los límites estróficos de una canción. Porque yo, la verdad, es que yo compongo canciones y toco la guitarra. Y que se me haya abierto esta posibilidad en estos 14 años es algo para mí, es una bendición realmente. Fue así que salió el primer libro de Crónicas del Papirri en el año 2008. Y esta no es la edición, porque la edición es de la hoguera, que se acaba, y es un hit literario ahí en la Feria del Libro del 2008. Y bueno, no tengo ese libro primero, pero la editorial plural se anima a sacar en 2010, la segunda edición y la tercera. Este libro es muy entrañable para mí porque habla de viajes, muchos viajes, la vida más intensa del cantautor. Y recordar a José Antonio Quiroga por haber envuelto vida a este libro, que ustedes pueden tenerlo, porque está en plural. Este segundo libro de Tabla de Salvación sale en el 2012. Es de la editorial El Cuervo, de mi amigo Fernando Barrientos, a quien le agradezco también la edición. Y este es el que estamos charlando ahora, que es más gordito, más gordito. Le agradezco mucho a mi querido amigo Marcel. Es muy emocionante tener un libro en las manos. Agradecerte, querida Miquela, por el espacio que nos das. Y comentar solamente que, bueno, son crónicas con sus limitaciones graves también, de caracteres, permitidos en un periódico. No puedo escribir más de cuatro mil. Y también con la presión de la escritura semanal y quincenal para el periódico La Razón, entre los años 2013 y 2017, en medio de actividades diplomáticas y políticas, como describía Marcel. Tenemos la palabra chenco, que viene del aymar y del quechua, que es mezcla, abigarramiento, que en realidad es chenco, pero nosotros lo hemos urbanizado como chenco y lo hablamos así en La Paz. Todo lo que es un chenco total viene pues del paseñismo más profundo. Y mi canción, chenco total, le dio título también a este libro. Además que, a diferencia de estos, estos estaban divididos en capítulos y estos no. Esa fue la idea de Willy Camacho, que pena que no esté acá, de poner una, así jugamos inclusive aleatoriamente, hicimos un juego de naipes y así salió el orden de estas crónicas. Y agradecer, por supuesto, a la editorial 3.600, estoy como en los prestes comprometiéndoles a ambos a presentar el próximo libro, el próximo año, que va a ser en realidad las 40 canciones fundamentales del Papirri en sus 40 años como cantautor, que cumplimos el 2019. Y agradecer pues a todos los que nos han apoyado, a Claudia Benavente, La Razón, a los periodistas que siempre nos apoyan, como Andrés Rojas, Denise Mendieta, Sergio de la Cerda de Opinión, Pati Cusicanqui, Jackie Rojas, Claudia Daza, amigos como Ramiro Narváez, Ricardo Cox, Martín Sánchez, Matilde Casasola, Ale Archondo, Sergio Uriarte, que siempre nos apoyan para que yo pueda seguir escribiendo. Especiales gracias a Carolina, mi compañera, por esta vida tan intensa, tan nuestra, y gracias por la oportunidad de leerme. Voy a empezar leyendo una crónica, que es la primera, referida a La Paz, mi ciudad, esta ciudad que yo amo profundamente, y que escribí precisamente para las fiestas julianas del año pasado. ¿Quieres que escriba algo sobre La Paz, mi ciudad? Graveche, no vivo sus calles hace ocho años, no palpo su noche hace una década, por eso si sale oscuro, clarito va a ser. Es cierto, hace unos meses que camino en minibus, también camino en teleférico, feliz, volando el mar aéreo en su silencio circular, surfeando por su sol andino, y me conmueve como siempre la muelita del diablo con el tata y limani que le hace seguimiento de reojo. Hoy me ratifico diciendo que La Paz es una gran chola con polleras monumentales, que nos cobija con gran tolerancia a todos, al paseño de La Paz, al vasco paseño, a los italianos chucutas, a los gringuitos que quieren tomar shop en jarra, a los gauchitos paseños que dicen estoy orgulloso de ser tan humilde, a los jailones comentando que ese sonidista al grillo lo hace rebuznar, rebuznar con error de gringo. Eso sí, la pollera está cada vez más extendida, alberga con especial sapiencia al chofer del minibus autista en su cumbia, al joven taxista mudo en su préstamo, a la señorita Alteña que no sabe cómo va a alquilar su traje de caporal, en medio de este chenco total cada vez más intenso, maravilloso, dramático, malhumorado, sorprendente, Chuquiago Market, que te amo, por tu pulsación milenaria, tu interperie de cárdeno, tu artesano vital, tu plurimulti, tu frutti, interculturalidad. ¡Alumnos, hagan parejas de a tres! grita la profe del kinder, de al lado que me acuna, en esta siesta tensa con Javier Solís de fondo cortándose las venas. De la Icacota salen a marchar todos los sirpas de Sáenz, salen de sus cavernas luminosas con dinamita, y esto se ha jodido. El pueblo unido, ¿qué queremos? Un salario sin quejido, maldicen, tiemblan los edificios, mientras la casera le dice a su guagua, cerra la boca y come. Papi, ¿qué diciendo no me quieres hablar? Pues se acerca el Kencha Terrellano, con su pucho imperecedero. Está más viejo, ojeroso, entonces me saluda una señorita bien nomás, y el Terán dice, esa flaca me cae gorda. Comienza a putear contra todo, contra el gobierno, contra la oposición. ¿Cómo pues no va a haber pobres? Tiene que haber. Si no, ¿para qué entonces vamos a seguir luchando? Discuten. Pugnan sus ideas con don Enredoncio, y por suerte se olvidan de mí. Grandes discusiones paseñas, siempre metafísicas, palaciegas, porque aquí, en La Paz, se define el país, y un indígena aymara tomó el poder, hace una década les guste o les asuste. Y hoy se siente en la silla colonial del kilómetro cero de la Plaza Murillo, gracias a los mochilazos de los liocalles del Ayacucho. Gran Pedro Domingo Murillo, gran Pedro Domingo Murillo, que valiente, cholo paseño que desafió al imperialismo y lo colgaron. Villaruel también desafió al imperialismo y lo colgaron. Creo que últimamente me estás cogiendo mi cuello. Por eso, en este almuerzo de confraternidad paseña me conaneo. Lanzo unas palabras emocionadas y me declaro paseño, estronguista y antiimperialista, mientras mi cierre se abre y la mesa enterita se da la vuelta y me da la espalda. El círculo del cacho me hace bullying, es que en La Paz cuando chupas tienes que ser básicamente tranquilo, si te alteras solo nos resta seguir sumando. Sin embargo, otra vez me abre en cancha cuando les cuento que al cura Pérez le dije ayer, gusto de verlo, hombre invisible. Sí, mi La Paz está medio amputada, también dos minibus hay que tomar para ir a laboral, por eso bien preocupada estoy, pero qué me importa, porque en el fondo soy bien superficial. Estoy caliente con este frío, digo, y justo llega el Richie con su cinganito y la noche se enciende como antes, desde el anticucho mata pena. Las laderas son un arbolito de Navidad sempiterno, en el Prestes se están meando los impuestos, el tigre no quiere ganar siempre y la marcha grita, estos ecologistas son la plaga. Sí, mi La Paz está pletórica, sobre todo en sobre todo, y cuando bajas en el ala delta popular del teleférico y sientes que ronceas, ya no como tanta surfista, más bien como loco metalero, porque hoy Llojeta está vestida de violeta y mis padres se besan apasionados en su tumba fecunda. Un poco me abuse tanta morenada, un poco me hace sufrir el invierno, un poco puedo tomar, un poco puedo comer, hartito puedo cascar todavía, grita el maestro Coaquira desde su móvil, por eso con los Octavio en la verbena te vamos a hacer un homenaje póstumo en vida papis, y dice y se va. Jallaya La Paz, cuna de valientes, tumba de tiranos, bar de malhumorados, cama del alteño, sillón del banquero y demás acullicos, mejor no me hagan recuerdo porque el futuro ya no es como antes. ¿Qué más quieren que les cuente de La Paz mi ciudad? Básicamente que la consulta previa la haremos después, he dicho. Bueno, voy a leer un hito más, un par más. A ver, herencia, esta es una crónica más bien, no sé si es crónica, pero es un escrito más hacia la literatura. Cuando supo que tenía cáncer, doña Matilde le había dicho a su hijo, hijito, la herencia que te dejo en realidad es la decencia, el decoro y el no mentir, aparte del terrenito en el alto y este departamento que significó 35 años de trabajo de tu padre. En el Fesocasil. Pero en realidad, hijo, lo que más tienes que cuidar es la biblioteca de tu papá. Y esos tres cuadros coloniales que le regaló la doctora Lema, porque tu papá, hijo, le arreglaba a toda esa señora, medio loca era, pero como estaba sola y era vecina, tu papá ahí nomás paraba arreglándoselo el calejón, poniéndoselo el foco, cambiándole el tornillo de su anafe. Así hasta que yo iba y lo sacaba de la oreja. Son tres cuadros coloniales, dos cristos y un san benigno del candado que cuando se murió la vieja le había dejado a tu papá en su testamento. En el armario están, vas a cuidar, los libros de tu papá son de mecánica, locomotoras, rieles, de aviones también hay, pero son libros de primeras ediciones, vas a conservar, tu herencia es hijito. Doña Matilde partió pronto, su hijo se quedó en el departamento, solo usando la orfandad, tenía 23 años y no le daba ninguna carrera. Entonces se enteró que el departamento estaba hipotecado, que había que pagar la deuda, mensual era y como no tenía comenzaron a votarlo. Cuando fue a ver el terreno al alto, era la primera vez que subía, estuvo todo el día dando vueltas por barrios llenos de polvo, con un sol de embolia, nadie le daba razón, hasta que por fin llegó con sus papeles arcaicos hasta un lugar y dijo, aquí es. Se quiso hacer un préstamo con esos papeles para salvar el departamento, pero le dijeron que no estaba inscrito en derechos reales, que tenía que ir hasta Chacachi porque allí pertenecía el terreno. Fue hasta Chacachi y le dijeron que no había libro para inscribir y que no abrirían por su culpa un libro nuevo, que tenía que esperar. Entonces se dedicó a chupar un año hasta que le hicieron desocupar nomás. La hermana de Doña Matilde lo tenía alojado en su cuarto en Alto Chualuma Bajo. Apenas entraba el gil en el cuartito porque los libros de su papá ocupaban todo. Puro cajones era ese cuarto, con los tres cuadros coloniales colgando de unos clavos. Un día de Chacachi subió al terreno y se encontró que estaba acercado con grandes muros. Le preguntó a la señora de la tienda, ¿quién había puesto los muros? Le dijo, el señor Pinilla de la esquina. Se alzó una cala grande, desesperado tocó el portón de Calamina, salió el señor Pinilla, le gritó que tenía que sacar esos muros de nai. Entonces el señor se alteró, pero el calazo fue certero. El hijo de Doña Matilde terminó nomás en la cárcel de San Pedro. Lo había dejado al señor Pinilla Vegetal. Su tía al principio iba los jueves y domingos, así han pasado cinco años. Al salir fue directo donde su tía, pero Uñato, no le quiso abrir la puerta. Por favor, con mi tía quiero hablar, le dijo. Ya se ha muerto. ¿Quién es usted? El hijo del primer matrimonio de su último marido. Pero mi papá más se ha muerto. Ya usted no lo conozco. Quería que me devuelva mis tres cuadros y los libros de mi papá, le gritó, pero el portazo fue más fuerte. Entonces se fue de nuevo a chupar, dormía donde podía, poco a poco se fue volviendo artillero. El otro día lo he visto en el parque de La Pando, frente a la fricacia y a la salud. Allí estaba botado, con su lata de alcohol se me acercó a pedirme quivo. Me dijo que me iba a devolver cuando venda los tres cuadros, que le ayude a entrar a la casa de su tía, que tiene 15 cajones de libros de su papá, que me lo daba todo en 3 mil bolivianos. Como yo también quería seguir chupando, le he hecho caso. Y le hemos dado grave al tirillo. En las noches vamos, hartos somos, el gato, el polcos, el cartílago, la naí. Todos vamos a ver desde el cerro, el cuarto, donde están los tres cuadros y los libros de la herencia. Luz tiene, clarito se ve, ahí están. Hacemos planes para ver cómo podemos entrar mientras chupamos, bailamos, nos meamos. En el día grave es el sol, 12 han muerto de sol siempre, secos han quedado. Yo quiero recogerme, pero su hijo de doña Matilde siempre me convence con cobrar la herencia. Seguimiento le hago a ese gil del hijo del primer matrimonio de su último marido, de la hermana de doña Matilde. Solo que se sube al radiotaxi y ya no llego. Algún día vamos a cobrar la herencia. No te guías, le digo al gato que ya no cree. Una noche de frío gravera, se ha muerto siempre el hijo de doña Matilde. Char que ha despertado. Ni para el cajón nos ha dado el desgraciado ese del radiotaxista que se ha quedado con la herencia. Una vez estaba correteando por la Pérez. Hacía gestiones para presentar un nuevo CD. Era el 2005, grave estaba. Faltaban muchas cosas, estábamos endeudados. La gala era esa noche en el Pave Quinoxio. Para cenararme, decidí hacerme ilustrar los cachos con uno de los changos de Alpeve, Asociación de Ilustra Calzados de la Pérez Velasco. Se acercó un joven bajito con su pasamontaña de Govarida. Abrió su cajón celeste, este. Me miró desde sus ojazos profundos y con voz de FM me dijo, ¿Cómo está Don Papirri? Bien hermano, correteando, hoy presento un nuevo disco. A mí me gusta mucho su canción, La Cabeza de Cepita. ¿Esa canción te gusta? Le pregunté a admirado. Claro, es nuestro himno, respondió. ¿Qué te llamas? Pregunté como cholita. Edwin afirmó, tocándome la punta para cambiar el zapato. La Cabeza de Cepita tiene un texto un tanto complicado, le digo, ocho al intelectual. Sí pues, por eso me gusta, responde desde su pasamontaña. Entonces, antes de que acabe la lustrada, desde un pulso sagrado le pregunto, ¿puedes ayudarme esta noche vendiendo mis discos? Ya pues, dice. Voy a ir, responde desde sus ojazos. A las ocho en el equi, le digo mientras saluda y se va rápido tras otro cliente. Esa noche, ocho en punto, aparece un joven bajito con lentes de intelectual, pelo negro lacio, saquito plomo de lana, chompa vitle, sonrisa sincera, pinta de anime y con voz de FM dice, soy el Edwin. Yo estaba de mal humor, ese sonido era difícil de domesticar. Entonces, le alcanzo una caja con cien CDs. Vas a vender, pues, conta bien, le digo, mientras reniego porque el bajista no llega. A los diez minutos, vuelve el Edwin trayendo un listado de los discos con una letra pulcra de contador y un cálculo sobre las posibles ganancias. Vamos a vender todo, don Papirri, me dice. Te voy a dar el 10%, le digo. Uy, cará, responde con su voz de FM. Luego de la prueba de sonido, me subo a un radiotaxi rumbo a mi departamento de la Arce, le pido al Edwin me ayude con las dos guitarras. Al despedirme le digo, hermanito, un favor, ya no me digas don Papirri. Ya, mejor te diré Manuelito, contesta regalando una sonrisa con la seña de la paz. Entonces, supe que realmente podía contar con él. Esa noche vendimos todos los discos, le di 15 billetes rojos de comisión. A las cuatro de la mañana terminamos la jornada challando con los músicos. El lunes suena el timbre, era el Edwin con su pasamontaña de guarida de Alpebe, su cajón celeste que este. Manuelito, suspira feliz, quería contarte, con lo que me has pagado he podido pagar a primera hora todos los trámites y timbres para poder egresar como abogado. El acto es el viernes, quisiera por favor me acompañes y me entrego una invitación con el nombre de todos los graduados. Uy, hermano, le digo, esto hay que celebrar y le doy para que compre salteña, un par de paseñas y un refresco para él siempre. Aquel acto del viernes fue muy emocionante. El Edwin entró con un saquito plomo de lana y corbatina a recibir su diploma de egresado. Yo le acompañé calladito a su lado. Luego vino la fiesta, nos sentamos a compartir un yungueñito. Siempre abstemio, me contó que era huérfano, que trabajaba 15 años lustrando cachos desde las 4 de la mañana hasta las 11. De ahí se iba a cambiar a la sede de Alpebe en la calle Inca y directo a las clases de la Facultad de Derecho hasta la noche. Llegar hasta su cuarto en el Alto era un peligroso episodio. Contó que le costó mucho egresar, seis años, dice, porque tenía que cuidar dos hermanitos. Entonces me emocioné y le pedí me acompañara a presentar el CD en el Teatro Achá de Cochabamba. Y así fue como iniciamos cuatro años de trabajo continuo, dando giras por toda Bolivia, Perú, Chile. Nació una recóndita y sincera amistad. Recuerdo que luego del Teatro Achá nos fuimos a comer unas pastas con buen vino a la España. Me dijo que nunca había comido así tan raro. Hablamos como loros de nuestros superhéroes. Yo conocía a muchos de los suyos, pero coincidimos con que nos encantaba Astro Boy. El Edwin era 20 años menor que yo, pero le gustaba a Astro Boy, el superhéroe de mi infancia. Así que en lo mejor de la noche, con una copa de vino tinto lo bauticé. A partir de ahora eres el Astro Boy y le encantó su nueva chapa. Fue así que Manuelito y Astro Boy recogieron juntos todas las calzadas de Bolivia, cargando guitarras, amplificadores, discos, cables, con mucho amor y alegría. Fuimos dos hermanos por los caminos de la vida y la sobrevivencia. Dos románticos que llevaban el circo a hoteles de cinco estrellas, a teatros, a cines y a boliches de mala muerte. Ya no podíamos vivir sin el Astro Boy. El 2009 me tocó partir, irme a otro país a trabajar. Dejé la noche, los caminos, la guitarra y la canción. Antes de separarnos, le pedí lagrimeando que no nos olvidáramos. Le dije, presenté tu currículum a varios lugares. Va a salir. Hoy día, el doctor Edwin M., mi amigo Astro Boy, es abogado del ministerio. Mi mejor evocación para él, lo extraño de verdad, y es de sencillo homenaje a una de las mejores personas que conocí en esta mi corta y nutrida existencia. Para el Astro Boy. Gracias. 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 Gracias, Manuel. Realmente emotivo este momento y esa crónica tan bonita, tan paseña y tan emotiva. Bien, pero antes y para matizar esta presentación, te pedimos que nos regales unas canciones de tu amplio repertorio como autor. Bueno, grave, ¿no? Hay que pasar al otro oficio rápidamente. Quiero presentarles a mi querido amigo Vico Guzmán. Con Vico estamos 15 años tocando juntos. Un aplauso. Vamos a pedirle a mi sobrina Anita. Mi sobrina Anita ha preparado unas cositas bien riquitas, no se van a ir. Si me lo traes una copita de vino para que se me pase la emoción, por favor. Y un vaso de agua para el Vico porque lo conozco. Bien, vamos a cantar así, improvisando, este bailecito que se llama Del Amor, su bailecito, con el Vico. Queremos invitarles al concierto que vamos a dar el 10 y 11 de mayo, presentando un nuevo disco. Hoy presentamos un nuevo libro y en mayo presentamos un nuevo disco. Y es un disco con 12 canciones nuevas. Que además es un DVD grabado en vivo, en el concierto de Julio, en el Teatro Municipal de La Paz. Y es muy emocionante ese disco porque cantan mis canciones, Efecto Mandarina, Grillo Villegas, Mayra González, Los Bolitas, que están acá. Bádic, Barrón, gran poeta y cantautor. Así que es interesante escuchar mis canciones. Muy bien, muy bien. Mis canciones por otras voces. Es el 10 y 11 de mayo, gracias a Alejandro Archondo por el afiche. A Tincho Sánchez Martín, gracias también por la tapa del libro. Y bueno, me estoy adelantando. Salud. Del Amor, su bailecito. El amor es cristal fino, vibrando en su regazo. Cuando más luce su brillo, le damos justo un calazo. Y su porte cristalino se arruga en mil pedazos. Luego paciencia de chino, surcir, pernura y abrazos. Por eso digo, cuida tus colmos. Luce su freno, se puede colarlo cuando ya es polvo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. No sirve de nada. Dos. El amor es jaboncillo, resbalas y aprietas mucho Y si lo sueltas se vuelve espuma oliendo al luto El amor es equilibrio, es un salvaje bien culto Sin el fuego de sus aguas se va muriendo de adulto Por eso digo, cuida tus colmos No abandones, no lo aturdas, alimentalo de sorbos Bla, 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 bla Bla, 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 no sirve de nada Vamos a hacer una canción que se llama Historia de Maribel Para todas las damas Quiero saludar a mi hermano Germán, que no lo vi hace mucho tiempo Qué bien que estés acá hermano Un abrazo Chicas tendrán que acompañarme con No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma Era un sonar de la sangre y el corazón reventando Cuando se encontraban solos en parques de enamorados Él con su terno plomo mal cosido en la solapa Ella lustrada enterita como salida del agua No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma De tanto juntar las bocas en la tibieza de mayo Sus cuerpos humedecían con sonidos embrujados Él hablaba de casarse Ella quería estudiar Él reía con alambres de su postiza parcial No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma ¡Oh sí! Pero no sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma Mezclando pasión y versos, flores, hijos, presupuestos La convenció poco a poco y así llegó el casamiento Él con su terno plomo con clavel en la solapa Ella pintada enterita como salida de un mapa No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma ¡Oh sí! Pero no sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma Así llegaban trillizos a la casita de un cuarto Ella lavando pañales, él se vendía barato Un espejo la acusaba de matar su primavera Él llegaba con alcoholes a gritar lo macho que era No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma ¡Vamos ahí! No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma Pero no sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma No sé por qué te has casado Maribel con ese sordo del alma Todos sabíamos de su drama, golpes certeros en la cama Celos enfermos a la dama, sucias traiciones en la cara Hasta que una buena tarde Maribel salió firme a la calle Consigue una buena pega Maribel con estudios en la tarde A él le vino un gran ataque, pobre del de llantos y soledades Quien lavaría pañales Maribel, quien hornearía los panes Maribel independiente, soberana y estudiando Mostrándole al terno plomo el valor del ser humano Imagínate un final con paciencia y optimismo Que el patriarcado se acaba, el mundo ya no es el mismo Que el patriarcado se acaba, el mundo ya no es el mismo Que bien que te rebelaste Maribel contra ese sordo del alma Que bien que te rebelaste Maribel contra ese sordo del alma Pero que bien Maribel, que bien Maribel Que bien que te rebelaste Maribel contra ese sordo del alma que sigan tu buen ejemplo, Maribel, las mujeres de esta patria. Bueno, un saludo especial a mi hermano, el embajador de Cuba. Gracias por estar acá, embajador. Yo lo conocí al embajador en Ecuador cuando yo era un obrero de la cultura ahí trabajando en la embajada y la ayuda de ustedes ha sido siempre importante. Ustedes que son diplomáticos de carrera y nosotros diplomáticos a la carrera. Quiero invitar a mi amiga, la cantante Tere Morales para que nos acompañe también. Un aplauso para Tere. Tengo un amigo también muy especial que ahora está ya casi de embajador, ministro, consejero de la embajada de México. Hemos pasado también momentos muy hermosos con Jaume Manuel. Gracias por estar acá también en México, está presente. Un aplauso a México también. Vamos a cantar una cueca más o menos nueva que sale en este nuevo CD. El retorno del papirri se llama el nuevo CD. La cueca se llama Ingratitud y la vamos a cantar con Tere. La cantamos Tere o vos nomás de una vez. ¿Los dos? Ya está bien. Ya está bien. Ingratitud. Cueca. Ingratitud es tu nombre verdadero. Yo no imaginaba que me utilizabas como trapo nuevo. Solo quiero que sepas, poco dura el dinero, ahora que estás paradora, me saludas con las cejas. El poder te nubla, ni siquiera un gracias a este compañero. Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo. Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo. Ingratitud es tu nombre verdadero Tanto te he querido, tanto te he apoyado con amor sincero Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Ingratitud es tu nombre verdadero Yo no imaginaba que me utilizabas como trapo nuevo Solo quiero que sepas, poco dura el dinero Ahora que estás parador, me saludas con las cejas El poder te nubla, ni siquiera un gracias a esta compañera Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Solo quiero que sepas, Dios mira desde el cielo Hermoso Bueno, la despedida Bonita más, le cascaremos y después, este, bien Bueno, el Willy Camacho que nos está acá nos ha combinado en la prensa A que cantemos la canción Chenco Total Porque da el título al libro Y claro, ese es un gran problema, ¿no? Pero espero que, Tere, ¿te acuerdas? Tengo lucha Sí, es una canción complicada porque, bueno, habla de cuatro historias de la ciudad La compuse el año 93 Así que, veremos cómo sale Porque tiene un ritmo de Zaya afro boliviana Te vas a rajar gordito Ok, Chenco Total Felicidades 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 Teodoro Quispe, nacido en Choquelulu, que en el mapa se llama General Villamor Salió en bicicleta, los andes en las ruedas, picando a su escuela ubicada ahora el sol Tal fue el impulso de este rayo andino, que apareció sudando en plena Eloy Salmón Ofreció sus servicios, cargador rodante, compró pina radiante, compró pan de color Se hizo base popular y con crema, un cuarto en la ladera, póster de Laura León Manaco, Stronger, telenovela, vela, hay un vuelto, presta el curso de computación En su nuevo carnet, es Teodoro Villamor Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Martita Luna, clase media naranja, papa bancario, falangista auditor Cintura, mistura, antropóloga con canon, escribe hay marismos en su power Macintosh Chamarra de cuero, mochila de gringo, a investigar salió en el camión de las dos Pazoca en la boca, los andes en el Ray-Ban, trabajo de campo, en choquelulu, Villamor En la noche si cubriste, te corté con estrellas, sociólogo Baviero le flechó el corazón Y después del casque, retornaron en chip, decidieron juntarse por el bien de la nación ONG fundaron, potir, pachacútic on the rock Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Oguito Oromachea, apellido de avenida, bachiller en vanidades en Miami, vacación Dueño de la tierra, del cielo, de las estrellas, moto dragoniana, paradigma de patrón Tal fue el impulso de Oguito Motocross, que apareció embarrado en el preste del Eloy Ofreció sus servicios, caporal alimentado, por alcoholes de colores se olvidó de su mansión Despertó enroscado, en las piernas de un abejas, de la Carmen que es hermana de Teodoro Guillamor, y completó su chachi, cuando dio los tres colmillos Notario oficial, casamiento brindis, oh, un retoño llega Johnny Oromachea, Villamor Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Oromachea, Villamor, nacido en Achumani, bachiller con muñeca, teclavista de rock Salió con mistura, en su negra vitara, a challar su negocio, en plena ley salmón Chamarra de cuero, la héroe de gringo, en sus cuatro tiendas, en de Power McIntosh En la disco conoce, a Martita Schoenberg, la hija de Portil que es caporal de San Simón Johnny Martita, se amaron en la reja, sociólogo baviero, los pez fue lo mejor Se casaron con Preste, era un mar de gente, el vicepresidente invitado de honor Su local en Baviera, Choquelulu Coffee Shop Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Guarormachea, Schoenberg, Villamor, Luna, Kispe, no me alcanza esta canción Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Chenco total, Chenco total, a ver cómo digiere esta paella conceptual Muchas gracias Bien, como todo principio tiene un fin, hemos llegado al epílogo de esta presentación y pues queremos agradecerles a todos por su presencia y a nombre del autor, el editor y el espacio Simón y Patiño los invitamos a compartir un vino de honor Muy buenas noches Gracias 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 Gracias.